Es un convenio entre el CENAME, el Servicio Nacional de Menores, y la Universidad del Bio Bio y que apunta específicamente a las prácticas profesionales. Entonces lo que se espera con esto es establecer bajo este convenio una oportunidad más formalizada, concreta y fructífera para que los estudiantes de la Universidad del Bio Bio puedan hacer prácticas profesionales en toda la red de CENAME. No solamente acá, sino que toda la red de CENAME. En particular, en la carrera de trabajo social que hoy día nos acompañó, va a ser la principal beneficiada porque ellos en general realizan muchas prácticas en este tipo de instituciones. Me parece muy importante que se realicen estos convenios a nivel CENAME y a nivel de la universidad. Sirve para reafirmar el tema de las prácticas que realizan los chicos de la Escuela de Trabajo Social. Las prácticas comienzan a partir del tercer año, prácticas progresivas, tercero, cuarto y quinto. Y bueno, en este proceso es muy importante que existan estos convenios para que los chiquillos vayan avanzando en los procesos prácticos, digamos, y vayan mezclando lo que es, internalizando lo que es lo teórico y vinculando con lo práctico. Bueno, nosotros como Escuela de Trabajo Social nos parece muy bien porque nosotros ya venimos trabajando hace mucho rato con nuestros estudiantes que se insertan en la red del CENAME, en organizaciones de la red del CENAME como centros de práctica. Así que a nosotros nos parece estupendo fortalecer este trabajo conjunto justamente para trabajar en pos de los derechos de la infancia, que es el tema que nos convoca. ¡Gracias!